En esta ocasión nos encontramos en la calle 2 del sector Ugamba, donde miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron un allanamiento en la mañana del día de hoy. Pero para que nos hablen más detalladamente, vamos a conversar con una de las personas que residen en esta casa. Dama, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Isabel Félix y humildemente vivamos aquí. Ellos vinieron aquí a las 5 de la mañana, tocaron, no nos dieron tiempo a abrir la puerta, destrozaron la casa. Acabaron con todo, no respetaron que hay niños menores de edad, atendemos dos niños, todo eso. La leche de los niños nos la botaron, buscando. Entraron dos veces, buscaron, voltearon todo, lo encontraron la tercera vez. La tercera vez entraron otra vez y ahí fue cuando supuestamente encontraron su droga. ¿Qué encontraron? Droga. Ellos encontraron su droga ahí, ahí lo sacaron y, pero lo bueno es que para gloria y honra de Dios, todos los que estábamos en la casa vimos. Y él mismo se lo demostró a él, le dijo, solo pusieron ustedes. Pero como aquí el pobre no tiene autoridad para hablar. ¿A quién fue que le pusieron la droga? Ellos llanaron, buscaron, no sé qué te buscaron y según ellos la encontraron. A la segunda vez la encontraron. Pero amén. ¿Y qué hicieron ellos? Destrozaron, pueden pasar. Venga, vea, vea la muestra. Miren. La casa, como, mire la puerta, como la pusieron. Venga para acá adentro, pasa. ¿Cómo te rompieron ellos eso? Ah, leones, ellos tocan y tocan. Cuando nosotros vinimos a pararnos aquí, ya ellos estaban ahí. Acabaron, ellos caigaban, ¿cómo que se llama? Un rock. Ajá, exactamente. Ellos caigaban eso ahí, acabaron. Miren, miren la muestra, vea la leche, los pampers. Miren, entren para acá, para la habitación, vengan. Que a mí no me da vergüenza porque eso lo hicieron ellos. Y nosotros somos pobres, pero donde quiera con la frente en alto. Vea, la situación aquí. Acabaron con todo. Se encaramaron ahí. Aquí buscaron dos veces, vuelvo y repito, dos veces y no encontraron nada. Y él le dijo, yo aquí no tengo nada, no tengo nada, ni aquí ni en parte. Yo estoy limpia donde quiera. La tercera vez, cuando volví a entrar, encontraron. Ay, por obra y gracia de Dios, me la encontraron. Cuando allá afuera entraron, cuando entran aquí, hallan su droga, nos quitaron el teléfono. Tampoco nos permitieron de eso. Nos quitan el teléfono. Los niños menores de edad nos los levantaron como si fueran presuntos delincuentes. Nos respetaron a esos niños menores de edad. No, la cosa no es así. Por lo menos den respeto a los niños. Ya uno no tiene tranquilidad ni en su casa. Miren, como voltearon toda la habitación de los niños. Pueden pasar por aquí. ¿Estaban acompañados del Ministerio Público ellos? Sí, andaba un supuesto magistrado, no sé, un morenito ahí. Ellos andaban y entran. Nosotros íbamos a abrir la puerta, pero no nos dieron oportunidad. Porque es que nada debe, nada teme. Nosotros no tenemos que condenar nada. Pero nos respetaron. Mira, los niños nos los levantaron. Nosotros tenemos dos niños aquí. También esos niños fueron víctimas. ¿Y el estado de los niños cómo se encuentran? Nerviosos. Nerviosos están. Ni a la escuela lo pudimos mandar. Una, en la situación que nos pusieron en la casa, mire. Y ellos están nerviosos todavía. Las niñas, hemos tenido que estarle dando agua de azúcar. Para las niñas sufren los nervios. ¿Por qué vino? ¿Qué haces? Ah, yo no sé el nombre. Porque yo sé que es un flaquito, morenito. Un supuesto magistrado. Creo yo que no sé mucho de eso. ¿De qué haces? No les sé decir. No, no, yo no sé prestarle bien eso. Pero yo viní en y sin su allanamiento ahí, supuestamente según ellos encontraron. Pero fue la tercera vez porque ellos entraron dos veces, salieron. ¿Cuándo? Ellos salieron dos veces en la mañana y se paraban ahí afuera y bebían, entraban. Entonces la tercera vez fue que encontraron su droga. Porque si iban a hacer sus cosas, que las sepan hacer, que no las hagan los públicos. Y también nos quitaron la privacidad de usar el teléfono. Porque eso de nuestra propiedad, los teléfonos son privados de uno, no son de ellos. Y nos los quitaron los teléfonos. Los presuntos ladrones son ellos. Los primeros ladrones son ellos. Son los primeros ladrones. Bien, repetimos, estamos en estos precisos momentos en el sector Ucamba, donde, como pueden observar en las imágenes, miembros de autoridades del control de drogas realizaron un allanamiento la mañana de hoy y dejaron esta vivienda prácticamente destrozada. Pueden observar en las imágenes como el estado de la puerta totalmente destruida, así como la vivienda, todo un completo desorden en esta vivienda, la cual, de acuerdo a lo expresado por la dama que vive en esa residencia, habían varios niños menores. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes una vez al estudio.